Hola, les hablo La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la final de la Copa de Oro 2021 Estados Unidos contra México y de lo lindo que sea esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas ni quedarme en blanco También les recuerdo que tenemos tres redes sociales Twitter, donde dejamos los enlaces de nuestros directos Y donde hacemos comentarios en tiempo real de algunos de los partidos También Facebook, donde compartimos nuestros videos Instagram, donde dejamos fotos de las pizarras Y también tenemos dos enlaces donde nos pueden realizar alguna donación, algún aporte Flow.cl, Patreon.com Y los enlaces mencionados van a quedar acá en la descripción Entonces en este partido de México contra Estados Unidos Más o menos se repitió, o más o menos no, se repitió Lo mismo de la semifinal, donde los dos equipos En el caso de México sí fue el único partido donde jugó diferente Y en este de nuevo repite como jugó en la semifinal Y Estados Unidos jugó igual que en la semifinal Pero ya habían jugado antes así Aunque Como había sido un equipo en el que se pensaba Digamos, se puede decir que Estados Unidos Tenía un poco de superioridad Digamos por Jugadores Ok, y por como venían los dos equipos No pensábamos que iba a ser la táctica que iba a continuar Ok, recordemos que él estaba jugando con Tres atrás Un 3 5-2 O Un 5-3-2 Ok, el técnico de Estados Unidos Berhardt Pero luego de que salieron del grupo Empezaron con un 4-3-3 Con la diferencia De que en el primer partido En el de cuartos de final Salieron con un 4-3-3 Pero siguieron Con su ataque por las bandas Ok, cuando en realidad Ese era el partido Para atacar por el centro Y probar algo diferente Siendo que se estaban enfrentando por allí un equipo Que en el papel Cierto Era de menor nivel Y luego cuando se enfrentaron contra Qatar Salieron nuevamente con un 4-3-3 Que realmente no era lo mejor Por el rival No era lo mejor Por Porque ya el equipo venía jugando así Y por el nivel del rival O sea, cuando nos referimos a que A que En la opción número uno Por el rival Por la táctica de Qatar Era mejor atacarlo por las bandas Y segundo Porque ya con el Equipo de Qatar Que tiene tanto tiempo jugando junto Y tiene jugadores de más nivel Tenían ya que seguir con su táctica Por las bandas Y era muy tarde Había que hacer la táctica De atacar por el centro Durante la fase de grupo Para que un equipo Que generalmente juega por las bandas Ya empiece a encontrar El juego De ataque por el centro Pero entonces Prefirieron elegir Los equipos más difíciles Para hacerlo Inentendible Ok Pero entonces así sucedió También así sucedió En el Cuartos En el partido de la semifinal Contra Qatar Y en este partido De la final También ocurrió lo mismo En el caso de México Ya lo sabemos En este caso Si salió con una línea de cuatro Recordemos que El partido anterior De la semifinal Había salido con una línea de tres Que se disfrazaba Y que se transformaba Algunas veces En una línea de cuatro No realmente En una línea de cinco Sino que se alternaban A veces era línea de tres Con Álvarez allí Que Álvarez es un Medio campista defensivo Que también puede jugar de central Ok Línea de tres Y a veces Álvarez sí se quedaba afuera Y quedaba una línea de cuatro Aunque la mayoría del partido Jugó con tres atrás México Ok En la semifinal Y también habíamos visto Que habían jugado con Dos Santos En lugar de un triple cinco Ya por lo menos Ya si era un Medio campista defensivo Definido Un medio campista mixto Aunque más defensivo Ok Y ya cuatro delanteros Ok Pineda Funes Mori Corona Y dos Santos Más retrasado Eso lo hicieron en la semifinal Y lo volvieron a hacer ahora Ok Pero generalmente Al Tata Martino No le gusta así Porque para él Esto es un riesgo Ok Pero decidió Hacerlo así No sé si por las críticas O no sé Pues porque sí Realmente ya Se dio cuenta Que podía confiar En su defensa Y que podía salir Ya a buscar El partido Desde el comienzo En el caso Entonces en el caso De México Se vieron Un poco diferente También Ok Aunque ya era El segundo partido Jugando así Y en el caso De Estados Unidos Ya era el tercer partido Jugando así Entonces en el caso De Estados Unidos Muchas imperfecciones Porque quisieron Atacar a México Por el centro Siendo que ellos Generalmente no hacen eso Las mejores ocasiones Vinieron por las bandas En el caso de México Sí lograron inquietar Un poco más Que el partido anterior Porque recordemos Que en el partido anterior Había Anularon muy bien Al Tecatito Corona Ok Dos Santos Quizás No tuvo mucho aporte Generalmente El jugador Que venía haciendo La diferencia Era Herrera Ok No sé exactamente Si lo estoy Colocando en el lado Que es A veces cuando La pizarra está para acá Me cuesta un poco más Ubicarme en la derecha Y en la izquierda Ok Porque sí Me parece que El Tecatito Corona Es acá que juega Ok Entonces Esto está al revés Ok Pero Para el análisis Es Prácticamente Lo mismo Entonces México Estuvo así Pero Quizás Bueno Quizás no El error que hemos dicho Es que Debiesen colocar A un mediocampista Creador O más Creador Allí En lugar De un delantero Para así Poder después Tener Que especialmente En estos partidos Que pueden ir a prórroga O a largue Tener a una sustitución De verdad Delantero Por delantero Y también Para generar un poco Más de fútbol No que sean Cuatro delanteros Tratando de crear Una jugada Ya todos De los equipos Saben que Corona Es el que Más o menos Puede generar El fútbol Porque no hay Un mediocampista Allí Entonces lo anulan Aunque Canadá Sí lo anuló mejor Estados Unidos No tanto Así que En este partido México tuvo un poco Más de oportunidad Pero por la parte Táctica Esos son más o menos Los problemas Ataque por el centro De Estados Unidos Que ellos No están acostumbrados A eso Y entonces Entonces lo hacen Ahora con los equipos Más difíciles Y en el caso de México Les hace falta Un mediocampista Allí Que genere fútbol Un mediocampista Creador Digamos Al menos No tiene que ser Una superestrella Pero que tenga Los atributos Y el partido Estuvo muy trancado Luego sí Sacaron a Dos Santos Luego sí El Tata Martino Jugó como a él le gusta Que es con su triple cinco Su línea de cuatro Hubieron cambios Salió Full Amor Y hubieron cambios De delantero por delantero Ahí ya Incluso más difícil Ganar el partido Porque es realmente Lo que criticamos Del Tata Martino Que va con su triple cinco Y Estados Unidos Que nunca hubiese Podido Ganar el partido Con Con la táctica Que venía haciendo El gol vino por Una pelota parada Ya en el tiempo extra En la larga Ok Donde vino De una pelota parada Ok De nuevo Las mejores oportunidades Que tuvo Estados Unidos Fue por las bandas Pero no lo utilizaban tanto Entonces Tenían que haber utilizado La táctica De atacar por el centro En los partidos Que eran más fáciles De los partidos de grupo Pero también Hay que mencionar Que Dique No fue titular Si no fue Sardes De hecho Me parece que Dique No entró Pensábamos que podía entrar Luego Para patear algún penal En el caso de Sardes Y que Moore Que fue el jugador Que mencionábamos Que en el partido anterior Se andaba quedando Atrás En los fueras de juego Que trataba de hacer Estados Unidos Como sistema defensivo No salió de titular Sino que salió Cannon También porque Cannon Es más ofensivo Que Moore Aunque Moore También lo es Pero Cannon Es un poco más Y Sardes Fue titular Que quizás Baja Retrocede un poco más Y tiene un poco más De rapidez De velocidad Que Dique Aunque Dique Tiene más potencia Y más presencia física Para proteger el balón Entonces Allí en realidad Es algo más Se puede tomar Como una decisión Más técnica Que táctica O más o menos Dependiendo de lo que El entrenador Prefiera tener en la cancha Pero también Dique no había respondido En los momentos Que se esperaba de él Como fue por ejemplo En la semifinal Que se esperaba Que fuera el jugador Diferente Y realmente Como que falló Un poquitín allí Ok Aunque después Cuando todavía estaba 0-0 Si fue sustituido Cannon Pero fue más Ya por cansancio Entró Moore Y sustituyeron Y hubieron otras sustituciones Pero al final Estados Unidos Lo pudo ganar Pero fue Gracias al A una pelota parada Que es más o menos Ok La única forma Que hubiese podido Definir este partido Porque tácticamente El partido Estaba igualado Ok Ninguno O sea Tácticamente El partido Estaba para un 0-0 Porque los dos equipos No estaban haciendo No estaban sacando Lo mejor de sí Vamos a ponerlo así Ok No era que lo estaban Haciendo mal Sino que Habían otras formas De sacarle más provecho Al equipo de México Habían otras formas De sacarle más provecho Al equipo de Estados Unidos Pero al final Se decide por una pelota parada Que pudo haber sido Una pelota parada Para Estados Unidos Pudo haber sido Una pelota parada Para México Pero ya cuando pasó Por lo menos Ya cuando sacan A Dos Santos Y entran El triple 5 Y todo eso Ya mucho menos Posibilidad Para México Siquiera De Generar una pelota parada Porque menos ataques Obviamente Menos faltas En las zonas Importantes Menos tiros de esquina Entonces al final Estados Unidos Fue un poco más Y eso hizo la diferencia Por esa pelota parada Recibió mucha falta Generó más corners En los últimos minutos Donde los jugadores Están más cansados Y hay más distracciones En las marcas Al final Se lo lleva Estados Unidos Con este equipo B Un equipo joven No es el equipo Estelar Digamos Entonces Es muy interesante Esa parte Aunque cualquier equipo Que hubiese ganado la copa No estaba entero ¿Cierto? Porque Canadá Estuvo ausencias importantes Estados Unidos Estaba con el equipo B Y México Estaba con el equipo Que O algunos se fueron A las A las Olimpiadas Para refuerzo Y también Que parece que hay Un conflicto allí Un pequeño conflicto No sé Si es pequeño O grande Entre el Chicharito Javier Hernández Y el técnico El Tata Martino Que ya me parece Que esta es la segunda Final que pierde Con México Entonces Vamos a ver Que tanto Se le va a exigir A él Y Si Va a haber Cambio técnico Aunque No sé exactamente Que Digamos Que tanto Pueden pedir la cabeza Porque No sé Que tan importante Era para México Ganar esta copa Quizás lo más importante Era encontrar un poco Profundizar por allí Algo de Rodaje Digamos Para este equipo Que quizás puede ser Un poco diferente Y Ver Porque ahora viene Las eliminatorias Cierto El hexagonal Que ahora es octagonal Y No sé Que tanto Les puede convenir Un cambio técnico Aunque Si van a hacer Un cambio técnico Quizás Este es el mejor momento Antes de que comience El octagonal Pero también Es arriesgado Porque sería Estaba muy cerca Me parece Y sería Tendría que empezar A engranar Un nuevo sistema Y todo eso Pero este sería Quizás el mejor momento Si lo quisieran Realmente Hacer Y si no se resuelve Ese conflicto Entre el Chicharito Que todavía Tiene cosas que entregar También recordemos Que el Chucky Lozano Se lesionó Al principio Este torneo Hubiese podido Marcar la diferencia También Para México En algunos partidos Del torneo Y en esta final Porque Era para cualquiera Esta final Porque como mencionamos Ninguno de los dos Equipos Sacó lo mejor De sí Ahora sí Si les gusta Este video Le pueden dar A like Me gusta Manito para arriba No olviden compartirlo Si más personas Conocen un poco De esta final Y de más o menos Que esperar Después para el mundial Por eso fue que lo quisimos Hacer Y también Si no se han suscrito Lo pueden hacer Así no se pierdan Nuestro próximo directo O nuestro próximo video Y se despide ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!